¡Suscríbete! Creo los shooters modernos Y la verdad es que le tengo yo un cariño a este juego Cuando era chaval Bueno, que en parte lo sigo siendo, ¿sabes? Tampoco, pero lo digo como si tuviera Cuarenta años, pero No sé, muérete, hijo de puta Y eso, que no se Como veis, no se puede saltar, apuntar Cosas de esas no se pueden en este juego, te lo prohíbe Ahí, toma, hijo de puta Porque, cabrón, no se puede recargar, el arma O sea, el arma, la munición La llevas a... Ahora os digo, ¿dónde? Esperate, que me he tenido que pasar el nivel, ¿sabes? La munición sale a... Abajo a la izquierda Que sale a ambos, pues esto es lo que puedo disparar Y necesitaría balas, toma ¿Vale? A ver si me da la escopeta dentro de poco Y ya podemos ponernos serios con esto Porque la escopeta Está chetísima ¿Vale? Necesito la llave que hay aquí, pero primero vamos a matar a estos ¿Vale? Necesito esta llave Entonces ahora yo me puedo ir por aquí Vale Vale Bien Y vamos Entonces ahora puedo pasar por aquí, ahora que tengo la llave Vale Vamos a explotar el barril No he intentado hacer un speedrun ni nada por el estilo Ni ser el más rápido Solo quiero jugar por jugar a este juego Que es un juego que hace mucho que no jugaba Y tenía ganas ya No es que quiera hacer eso No es que quiera hacer un speedrun ni nada por el estilo Solo es que quiero jugar Ya está, para divertirme A ver Uh A ver, eso es veneno, ¿eh? Eso no sé Normalmente una persona normal no lo pisa Pero yo no Como no soy normal, pues no pasa nada ¿Vale? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Es así, es así, es así, es así Es así, es así, es así Es así Hostia, vaya hostia me ha metido Bueno, vale, bien Abrimos esto ahora Por aquí, por ejemplo Da igual, los dos llegan al mismo sitio Al final de la partida Uh, uh Vale, vale Vale Va, muere, 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 muere Muere Y nos vamos de aquí Y se acabó el nivel Vale, pues Joder, cuánto hace que no jugaba esto En serio, de verdad Le tenía ya las ganitas echadas Vamos a ver Uh, por ahí no Por ahí no A ver Muere Vamos a explotar esto Vamos a ir pillando la vida La armadura, etcétera, etcétera Vamos a ver Oh, ese lleva escopeta Ese me puede dar la escopeta Bien, me la ha dropeado Bien Bien, bien Oh, damn Van a pillar a los cabrones Bang Hijo de puta Ven aquí, anda Bicharraco de mierda Muere Vale, a ver Uh Ah, toma Headshot Bang Vale Hostia, pero muérete, tío Uh Vale Vale, no me ha dejado subir, ¿sabes? Vale, tengo muy poca vida, ¿eh? Vale Escopetilla Vale ¿Qué hitbox soy? Vale, a ver Voy a ir por aquí ahora Se supone Aquí está la salida Y va a salir el caminito Vale What Ah, hostia, vale, vale Hostia, vale Joder No me ha acordado allá de este bicho, ¿sabes? Vaya susto que me he llevado Vale, tengo la llave amarilla Que no me acuerdo para dónde era Pero da igual Será alguna What Tío, chaval, me han dejado súper tonto O sea, vale Eso me ha dejado tontísimo Tiene que tener cuidado, ¿eh? Vale Vale Fuera Vale Ahí Bien Vale Tengo 58 de vida No está nada mal Vale Cuidado Bien Vale Vamos a ver Por dónde hay que ir ahora Ahí Vale No estoy entendiendo por qué Nunca entendí por qué los humanos Hacían ruidos de De bichos, ¿sabes? Pero bueno Vale What Ah, vale, ya me acuerdo de esto Ah, ya Estoy a 8 de vida, ¿eh? Vale, ahora Oh, menos mal Vale, salimos por aquí Y ahora esto debería Ahí Ahí está eso Aquí Y puedo coger esto Vida Vamos de aquí Había que ir por aquí ahora A ver Dejadme recordar un momento Dónde había que ir Que necesito ayuda Ayuda Ayuda, iba a decir Hostia Ayuda, ayuda También No, pero no me acuerdo Por dónde era, ¿eh? En absoluto No me acuerdo además En absoluto En absoluto A ver A ver A ver A ver si el minimapa Me indica algo Dejadme observar Un momentito A ver ¿Se puede guardar partida? Safe game Porque creo que me acuerdo De lo que había que hacer Pero que era difícil También A ver Vale A ver Por aquí había que buscar algo Creo Vale ¿Lo veis? Por eso He guardado partida A ver Eh Load game Ahí Vale 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 Ah, o sea Era por aquí Soy gilipollas Vale Los pisos esos Pueden meterse en el veneno Vale 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 Vamos a abrir la vida ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver ¿Me sale por aquí? Vale Pues no Vamos a hacer más niveles No creo que llevamos mucho De estas maneras A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto minutos De hacer este nivel? ¿Así? Joder Ahora Esta música Esta música Sí Con esto sí me puedo Volver a matar Vale Ahí estamos Venga Chaval Chaval Vaya reacción en cadena ¡Hostia! Dios Menos mal que me he dado cuenta rápido ¿Sabes? Vale A la mierda ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡El escudo anti-radiación! ¡Hostia! ¡Es verdad! Vale 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 Entonces ahora puedo hacer esto Vale Sí 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh yeah! ¡Dios! ¡Sí! ¡Es mazacovetes! ¡Sí! ¡Sí! Sí 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 Vale 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 ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Pam! ¡Qué pena que tengo poquitas balas! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Oh! ¡La miniboon! ¡Venga! 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 Chaval ¡Chaval! ¡Corre! ¡Venga! 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 ¡Cabrones! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡No me di por dos nada! ¡Chaval! A ver ¿Por dónde estamos? Vale A ver Da igual Pero a mí Ningún mola un huevo Vamos a ver Si encuentro la salida Por aquí no he ido A ver Uf Cuidado, ¿eh? Vale Por aquí Vale No Vale 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 Chaval Qué peringados que son Ah, mira Aquí está la salida Vale Mi gil Puede también estar aquí Necesitas una llave amarilla Para abrir esto A ver Creo que puedo dar Un salto fuerte Vale O no ¿Cómo mierda lo de esto, tío? Chaval, es verdad Podría pegar poñalazos Vale La llave amarilla está ahí Vale Vamos a ver Vale, vale Chicos Esperad Creo que tengo la solución Vale O no Porque es la llave que lo conecta Pero Pero sin embargo Lo que yo necesito ahora es Entrar ahí directamente O sea A ver A ver No, no, no A ver Tiene que ir de alguna manera, eh Chicos No puede ser esto Solo así O sea A ver No me acuerdo ya, tío De cómo era esto Demasiado antiguo Para mí Por aquí Puede ser No Vale, quería cogerme Las misiles Pero O sea Las misiles Es el A ver ¿Podría ir hasta allí? A ver Creo que sí, eh O no A ver Madre mía Madre mía Madre mía A ver A ver A ver Toma Pilla, cabrón Pilla Vale 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 Uf El laberinto, tío Qué asco De verdad Esto da mucho asco A ver Esto es que Esto es que da mucho cáncer, eh Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Este bicho te revienta Si te pilla Como me acaba de pillar a mí Mierda, mierda, mierda Chaval Uf Estoy a la bebida, eh Mátalo, mátalo, mátalo Muérete, muérete O sea, pero ¿de dónde salís, tío? ¿Dónde paunean? A ver Vale Aquí Oh, yeah Oh, yeah La llama amarilla Bien Bien, chicos Bien Nos lo hemos pasado GG, hombre GG Wellplay Ah, Dios Oh, cuánto tiempo he tardado Cinco minutos Pues vamos a dejarlo Un nivel más Un nivel más Un nivel más Tengo ganas Tengo ganas Me ha pillado hoy con ganas de boom Voy a ser generoso Ganarnos un nivel más Ahí Vale Vale Muy A matarlos a todos Vale Vale El invisible Chup, muérete Oh puta Ven aquí Anda Vale Vamos a gastar las palitas de esto Como el día llevo 50 Vale Vamos con esto Vamos a ver si tengo algo De lanzacohetes ¡Pam! Vale Vale A ver Por aquí Necesito la llama amarilla Vale Tiene que haber algún lado Por aquí Al Heid No O sí Ah, quién sabe Iba a decir que no puede estar Esto sin salida Pero parece que sí También Vale Ya de estos niveles No me acuerdo, tío Se hace ya demasiado tiempo Que jugué La última vez Al Doom Ar Doom Oh Ey Joder de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes matarme, eh Cabrón ¿Eh? ¿Por qué te pilas? Ven aquí Ven aquí O sea, chaval ¿Ya está? ¿Ya está pringado? Hay unos putos pringados Pringados de mierda Puta vida A ver Eh Vamos a ver Por aquí O sea, a ver Por aquí Ahora me doy cuenta Que por aquí he venido ¿Sabes? Y tal Madre mía Julio Como tiene en la cabeza Vale Chaval, chaval, chaval A ver Vaya recibida Más amistosa, tío Vale Hostia El invisible Madre mía Madre mía Voy a morir Voy a morir Madre mía Estoy poco muerto Madre mía Menos mal ¿Sabes? Luego verán que el Doom es fácil Minado es fácil también Chaval Chaval, menos mal Dios ¿Eh? ¿He vuelto? ¿He vuelto? No me jodas ¿De qué sirve venir aquí entonces? ¡No! Me he muerto, chicos Nah, una pena, tío Una pena Espero que os haya gustado Si ha sido, dale like Y nos vemos En el Doom 2 Adiós Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.